Les pregunto algo a los que son versión normal de iOS Ustedes quieren una actualización en Car Park y Multiplayer Con que se congela el juego, con que no les funcione el Multiplayer Con que no les aparezca el chat para hablar Si hay bugs graves, la palabra lo dice, son graves No son fáciles de solucionar No es que vamos a hacer así y ya se van a solucionar Pero una actualización pequeña no estuviera pasando nada de esto Pero como es una actualización grande, tiene que pasar por fuerza ¿Qué tal mis amigas de YouTube? Les habla Jordan Quesada Y bienvenidos a un video más de Car Park y Multiplayer Y el día de hoy chicos, vamos a hablar sobre cuándo sale la nueva actualización Para todos los jugadores de este gran y hermoso juego llamado CPM El día de hoy te voy a explicar cuándo sale este gran juego Por supuesto, para todos los que son versión normal de iOS Pero antes de comenzar con este video, te invito a que si no estás suscrito al canal Suscríbete, activa la campanita para que te llenes así mucho más notificaciones de YouTube Además recuerda que te voy a estar en el editor por aquí Para que lo vayan a seguir ya que fue quien ayudó con la miniatura del video Comenzamos con el video caballeros Ok, nos voy a poner un poco en contexto lo que había pasado Y lo que había dicho yo en la actualización pasada Me refiero al video pasado que yo les había dicho Bueno, ¿Qué pasa aquí con el video? Bueno, realmente hasta el momento no hemos tenido una actualización de Car Park y Multiplayer Con una beta ¿Y qué pasa? Que hay un problema grave dentro del juego Bueno, eso ya se lo sentí a entender Pero se los vuelvo a entender Actualmente dentro de Car Park y Multiplayer Hay muchos errores que están afectando el juego Por supuesto ¿Entonces qué pasa con esos errores dentro de Car Park y Multiplayer? Que no se pueden sacar a la versión normal hasta que realmente logren solucionar estos errores Pero yo sé que tú estarás preguntándote, mi rey ¿Y cuándo, mi brother? Ya llevamos más de una semana y tenemos que ir esperando esta exclusión para la versión normal Y no se saca Ok, chicos, les voy a explicar cómo está el asunto Número 1 Esta actualización es muy grande ¿Y a qué me refiero con es muy grande? Veamos lo que hay actualmente en la actualización Un mapa de la City 1 mejorada Carros nuevos Y por supuesto De todos los detalles que trajo Lo más, más, más pesado Y lo que más estaba generando errores Es el motor gráfico nuevo que sacaron dentro de la actualización Y dirás tú ¿Cómo? ¿A qué te refieres con un motor gráfico? A lo gráfico de ciclo y día Actualmente dentro de Car Park Que tú lo puedes colocar de noche en el juego O ponerlo ciclo y día Este ciclo de día y de noche Realmente produce bastantes errores dentro de Car Park y Multiplayer Y esto es lo que está produciendo muchos errores Ah, quitémoslo entonces Ok, mi brother Si se quita esta función dentro de Car Park y Multiplayer Pues se quita toda la actualización Ya que el 50% de la actualización Es este gráfico Este motor gráfico De que salió dentro de la nueva actualización beta En este motor gráfico Obviamente ha estado dando muchos errores Tal y cual Como cual se ha congelado el juego A muchos se le sigue crashando Y realmente el juego estaba Ahora ya está decente Ahora se puede jugar Pero aún hay bugs Que el cual Se perjudica a muchos jugadores No solo el motor gráfico Pero realmente Primero el motor gráfico Que se sacó dentro de Car Park Porque primero lo primero Primero la razón Porque no se había sacado La actualización para todos Bueno, primero el motor gráfico Que realmente ya estaba Por solucionar Y listo Y ya estaba menos grave Dentro del juego ¿Por qué? Dirás tú ¿Por qué me la grave? Porque ya el juego se dejaba Congelar Es decir que realmente Ya este juego Y esta actualización salía pronta Para las versiones normales Pero ocurrió un error Que actualmente está afectando Muchos jugadores ¿Y cuál es ese error? El que no les funciona El multijugador Este error A estos jugadores Que no les funciona El multiplayer Realmente les está Afectando muchísimo Y que quiero dar A entender Que es un beneficio Más para el juego ¿Y por qué no les beneficio Más mi bro? Porque mira Ok, te pongo Lo del motor gráfico Ya casi se lo solucionó Ya casi Pero quiero entender Que ya casi mi bro Pero todavía no Todavía queda una pizquita ¿Qué más? El motor gráfico Al estar ahí Que ya casi Aún queda Y obviamente también Mi crack Está el tema del servidor Que el servidor Para el multijugador No está sirviendo Para muchos Que tienen 32 bits Y 64 bits Pero realmente Este detalle Es sencillo Este detalle Aquí a muchos jugadores Les está afectando Y les está doliendo Que realmente El juego No se puede agregar esto Y no puedan jugar En el multiplayer ¿Me entienden? Que no puedan jugar En este modo Entonces son errores Más Díganmelo ustedes De los de versión normal Les pregunto aquí ¿Quieren una actualización Con un bug Congelándose el juego? ¿Quieren una actualización Con un bug Que realmente no los deje Jugar en el multiplayer? Porque yo creo que no ¿Verdad? ¿Quieren una actualización Donde el chat Normal Del juego No les aparezca? Díganme ustedes ¿Quieren una actualización así? Se los pregunto Caballeros Porque si es así Bueno Se puede sacar así Pero me imagino Que si la gran mayoría Está en versión normal Y no se ha querido unir Al programa beta A pesar que ya Se abrieron muchos cupos Pero se volvieron a llenar Creo yo Creo que algunos Si nos han unido Porque no les da la gana Porque realmente No quieren probar errores Dentro de la versión beta Y quieren probar ya todo al 100 Cuando esté funcionando al 100 ¿Me entienden? Entonces Esta es la famosa pregunta Que yo les hago caballeros ¿Ustedes quieren probar una actualización En el juego? Con todo solucionado La quieren al 100 La quieren al 200 ¿Y por qué? Porque simplemente Para eso están en la versión normal Y no en el programa beta Ahora Vamos a entender esto Si ustedes están en el programa normal Y no en el programa beta Tienen que tener paciencia A que en el programa beta Se logre solucionar Todos estos 80 mil errores Que hay en el juego ¿Por qué? Porque como les dije antes Ustedes quieren una actualización Los de versión normal E IOS Les pregunto algo A los que son Versión normal E IOS Ustedes quieren una actualización En Car Park y Multiplayer Con que se congela el juego Con que no les funcione El Multiplayer Con que no les aparezca el chat Para hablar Con que los camiones salgan volando ¿Ustedes quieren una actualización así? ¿Verdad que no? Entonces obviamente Necesitan esperarse A que todos estos errores Que estamos provocando Y que se están provocando Y que a los jugadores Les está afectando dentro del juego Y muchos más Que realmente ya he mencionado No quieren jugar así Obviamente que no Lo quieren al 100 Lo quieren sin estos bugs ¿Verdad? Quieren jugar tranquilos Relax Bueno, ¿verdad? Obviamente Es eso, caballeros Y entonces Ahí es donde les digo a ustedes Oye, pero es que La culpa es de los desarrolladores ¿Por qué no lo arreglan? Mi rey Todo lleva tiempo O sea, todo lleva tiempo Ten calma Ten paciencia No crea que las cosas Se van a hacer así Como poder arte de magia O sea, yo no voy a hacer las cosas Siendo programador Y pum Voy a abrir y cerrar Y cerrar de ojos No, señores Obviamente si no se ha sacado Una actualización beta Para solucionar este error Quiere decir Que esto es grave Quiere decir Que esto está tomando en cuenta Y es bastante grave Quiero darles a entender Que esto es grave Dentro del juego Quiero darles a entender Que en Car Park Si no se solucionan Si no se solucionan los bugs graves Es que la palabra lo dice Son bugs graves Señores Doy a entender ¿Por qué? Porque realmente La palabra lo dice Son bugs graves No es fácil No es un error mínimo No es un bug mínimo Ahí que simplemente Ya no, mi bro Son errores Que dentro del juego Está afectando muchísimo El motográfico Del ciclo de día y de noche Lo que es también El error del servidor Lo que son los camiones Me dijeron Jordan E inclusive los camiones No se pueden arreglar Jordan Los camiones no se pueden No se pueden Lavar en un car wash Míralo tú Entonces yo te lo pongo a ti Mi rey Yo te lo pongo así Si los camiones No se pueden arreglar Los camiones no se pueden En algunos puentes Inclusive ni pasan No caben Pusieron camiones Y realmente no se fijaron En ese detalle Yo te pregunto a ti Entonces ¿Quieres una actualización así? ¿Verdad que no, mi rey? Entonces sí Ese es el detalle Caballeros Ese es el punto Y el detalle Que yo les doy a entender Nadie va a querer Una actualización así Nadie va a querer Una actualización En el cual tenga Muchos errores Y muchas cosas ¿Por qué? Porque la palabra lo dice Actualmente hay errores Graves dentro del juego Actualmente hay bugs Graves dentro de Carpark y Multiplayer Y quiere decir Que hay bugs graves Que la palabra lo dice Si hay bugs graves La palabra lo dice Son graves No son fáciles de solucionar No es que vamos a hacer así Y ya se van a solucionar No Pero están tratando De solucionarse Para que lo más pronto posible A ti Que tú eres un jugador De Carpark y Multiplayer Te salga A ti Que eres un jugador De Carpark y Multiplayer Y está en esta versión Ramón Te salga ¿Pero qué? Tienen que tener paciencia Caballeros Es una actualización grande Es el precio que tenemos que pagar Por ser una actualización grande Y a qué me refiero El precio que tenemos que pagar Por ser una actualización grande Porque realmente señores Por supuesto caballeros Es una actualización gigante Grande Luego de tanto Tanto tiempo Tenemos una actualización Grande En Carpark y Multiplayer Señores Dios mío Yo le aplaudo a los desarrolladores Que por fin Luego de tanto tiempo Tuvimos una actualización Meramente gigante Y tú Tú creyendo Y tú preocupándote Y tú por ese asunto Y tú por ese detalle Ahí desesperado Es un precio Que teníamos que pagar Todos los jugadores Sabiendo que esta actualización Era muy muy grande Que básicamente Como les dije anteriormente En otro video Era una actualización Que le daba un giro 360 grados al juego Y qué digo con esto Que realmente el juego Ahora Es simplemente esperar Porque ya están sacando Y ya están tratando De arreglar estos errores Hay otros errores De la versión beta La subasta no sirve No, no, no Ni me puedo contarte Mi grosera No me alcanza el video Para contarte los errores Que aún tiene la actualización Beta Pero claramente Son errores mínimos Que se pueden solucionar Así como te digo yo En una VRS A diferencia De los que te acabo De mencionar A diferencia Del congelamiento Del juego A diferencia Del motor gráfico A diferencia De lo que es El servidor A diferencia De que los caminos Salen volando A diferencia De que los caminos No se pueden arreglar A diferencia De todos esos errores Graves que existen Dentro de Car Park Y Multiplayer Obviamente Esto es nada Esto es mucho Al contrario Nada es lo que les mencioné Errorcitos Pequeños Como que hay Se me queda tanta cosa Hay un errorcito grave Como que hay Se ve bugeado Acá el carro Se ve bugeado El personaje Esos son errores mínimos Errores graves Son los que les acabo De mencionar Que por supuesto Como les dije Son graves Y obviamente Tienen que arreglarse Pero todo cuesta Señores Obviamente Todo cuesta No es que los desarrolladores Van a hacer aquí Pim pam Pim pam Y lo van a arreglar Como para ayer No Obviamente No señores Por algo dice Son errores graves Si es una actualización Muy muy grande Ok Porque si caballeros Es una actualización Grande Y es el precio Que tenemos que tener Al tener una actualización Tan grande Dentro de car parking Que una actualización Grande conlleva Que va a producir Muchos bugs Entonces Si una actualización Es grande Va a producir bugs Es el precio Que tenemos que pagar Si una actualización Es grande Dentro de car parking Vamos a tener Muchos bugs Y esto nos va a llevar Tiempo de solucionar Para los desarrolladores Y para ti Para que salga Versión normal ¿Me entienden? Entonces son errores Que realmente Están afectando El juego ¿Pero por qué? Porque es una actualización Inmensa Gigante El cual tiene que arreglarse Pronto Pero obviamente Es porque es grande La palabra lo dice Grande Si fuera una actualización Pequeña No estuviera pasando Nada de esto Pero como es una actualización Grande Tiene que pasar por fuerza Y tenemos que dar Tiempo y chance A que realmente Esto se pueda solucionar Lo más pronto posible Y los desarrolladores Están así Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale A tu buen compadre Así están los desarrolladores Trabajando Día y noche Porque esta actualización Salga para todos Los de versión normal Pero claramente Hay que tener paciencia ¿Por qué? Porque la paciencia Es lo más importante Si ustedes no tienen paciencia Caballeros Yo no sé cómo le van a hacer Ya que realmente Lo único que les puedo decir Es que tengan paciencia Aquí está el asunto Y así está el detalle Esperemos Y yo les dije Que podía sacar conclusiones La vez pasada Les dije Cuando salga La actualización beta Puedo sacar conclusiones Pero realmente En esa actualización beta Que sacó Pues no arreglaron mucho Arreglaron unos Cuantos errores Ahí Y como que todo sigue igual Prácticamente ¿Me entienden? Porque son errores más Se disminuyeron El congelamiento daba Entonces ¿Qué hizo? Se disminuyó Dentro de Car Park Y Multiplayer Dándoles a entender Que ya este bug Sigue Pero se disminuyó Dentro del juego Claramente Ya es menos Pero hay errores Como el multifugador Hay errores Como el rechazo Desaparece Y los que los acabo De mencionar Muchos más Entonces das a entender tú ¿Qué pasa con el juego? Este es el detalle Hasta que no se pueda solucionar esto No tendremos una actualización Para todos los de versión normal Incluyendo iOS Que es lo mismo La versión normal iOS Es lo mismo Caballeros ¿Ok? Así de fácil y sencillo Pónganlo ustedes Y ténganlo en cuenta Una actualización grande Un precio grande Y caro Que tenemos que pagar Y Tenemos que tener paciencia Tanto los que somos versión beta Porque yo sé que todos los que tienen multipair Y están esperando todo A que se arregle tú Etcétera Tanto los que son versión normal Incluyendo iOS Entonces yo voy a dejar el video por aquí Mis chicos Mi nombre es Danque Sada Recuerden dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y comparte el video Con quien tú más quieras Para que muchas personas Se den cuenta De por qué Y cuándo Sale esta actualización Para todos los jugadores Del cuerpo ¿Ok? Nada mis chicos Les voy a dejar un video por aquí Nueva actualización beta ¿Quieres saber Qué trajo esta actualización beta Dentro del car parking Esta última Voy a ver ese video En el canal Nada mis chicos Mi nombre es Danque Sada Recuerden Si otros pueden Por qué tú no Bye